Que no puedo, Iris. Te lo juro que no puedo. Vale, y no es que me entren ganas de vomitar porque se lo aguanto perfectamente. Lo que pasa es que me están entrando ganas de bajar al calabozo y meterle dos tiros así, hijo de la gran... De verdad, Iris. Iris, es una rabia que no te puedes hacer una idea. Es que... Me entran ganas de pedirme la baja hoy mismo porque es que me estoy dando miedo. Pero si en la detención has estado de 10. Sí, pero porque no había visto la mierda que guardaba en ese ordenador. Vale. A ver cómo te cuento esto. Mira, Iris. Si me tienen que sancionar, que me sancionen, ¿vale? Hablo yo mismo con Miralles y con Durán y... Que no, que no, que no es eso lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es que en ese ordenador hay información muy valiosa que puede ayudarnos a detener a otros pederastas. Sí, Iris, que lo sé, que lo sé, lo sé. Ya, pero es que si tardamos mucho pues hay más gente que está pasando por esa situación. Lo entiendo, te lo juro que no entiendo. Iris. Pues entonces ayúdame. Yo sola voy a tardar mucho. Es que no puedo. ¿Vale? No puedo. Sé que es patético que te estoy defraudando. Sé que todo esto se va a ver reflejado en mi expediente, pero es que... No, 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 no. Por eso no te preocupes. Evidentemente no te voy a poner una mala evaluación. Pero bueno, sí que es verdad que Durán te tiene en el punto de vida y se entera... Iris, Iris. Yo te agradezco un montón que me cubra las espaldas, ¿vale? Pero es mejor que se entere. Más bien yo ahora mismo y voy a hablar con Miralles y con Durán y les cuento todo porque es que esto no... No, no, no. ¿Qué dices? Espérate. Espérate. Iris, mejor que vaya de frente. Y si resulta que no valgo para ser policía, pues vale, pues ya está. No valgo para ser policía y cuanto antes lo sepamos mejor. Pero que no, que no, que no es eso. Todos pasamos por ese proceso. Forma parte de endurecerse y hacerse buen policía. Bueno, pues para mí el proceso se termina aquí. Espérate, Isma.